Iniciamos con las noticias. Baja en las encuestas y pocos avances en la ejecución serían la causa de los nuevos cambios de la alcaldía de Cali. Analistas piden más cercanía con los ciudadanos. Lina María Orozco, coordinadora de programas de la Unidad de Acción Vallecaucana, cree que el remesón de las últimas horas en el gabinete de Alejandro Eder puede entenderse como una estrategia que busca armonizar dos secretarías que deben trabajar de la mano. Diego Au y John Quinchua, quienes lideraron el plan de desarrollo, serán ahora los encargados de vigilar cada peso invertido en Cali. Porque así como se está anunciando la posibilidad de nueva deuda pública, etc., pues la ciudadanía tenemos que conocer para qué, cuál es la agenda de proyectos y por eso la importancia de conectar muy bien Hacienda y Planeación. Lina María Orozco cree que Eder, a partir de ahora, ya no puede mirar con espejo retrovisor y debe asumir sus propios retos hasta el fin de su periodo. ¿Qué se viene para el segundo y tercer año? Ejecución, fuertemente. Y en el 2027 que vamos a ver, pues una rendición de cuentas fuerte respecto de las promesas. Algunos concejales creen que estos cambios se deben a errores de los funcionarios salientes. La salida de estas funcionarias son para corregir graves errores, entre ellos la presunta usurpación de funciones en el reperfilamiento de la deuda, la aprobación de traslados presupuestales sin consultar al Consejo de Cali. Hoy esperamos que los nuevos funcionarios respeten el ordenamiento jurídico y cumplan con su deber. Hoy con esta decisión gana la ciudadanía y esperamos que después de esto, pues ya se pueda seguir haciendo las cosas bien o se empiecen a hacer mejores las cosas, sobre todo en el territorio que es donde repercute el hecho de su gobierno. Concluye diciendo que Eder también debe reforzar el tema de confianza y credibilidad. Las últimas encuestas no le favorecen y por eso será normal verlo moviéndose en las calles de Cali. Esperamos ver un alcalde mucho más cercano con las personas, venían en las comunas diciéndole, bueno alcalde, ¿dónde ha estado? Importante conocer que ahora en el segundo semestre se va a debatir presupuesto público para el 2025 y por eso vamos a estar viendo al alcalde un poco más cercano y eso es positivo.